Pero los hechos, había aquí duelo en el Parlamento Nacional por el fallecimiento del primer vicepresidente Hernando Guerra García. Esos restos estaban siendo velados en una parroquia de la ciudad. Hemos escuchado a la congresista, Roselia Moros, que ha pedido disculpas públicas y va a resarcir este grave error. Hay un compromiso de ella y que va a trabajar con las bancadas políticas de manera consensuada. Este compromiso de la legisladora, quien tuvo la oportunidad de hablar por al menos dos minutos, que le concedió la mesa directiva. Al igual que los legisladores, que tenían también la oportunidad de hablar más tiempo, no se le otorgó a la legisladora. Aquí, desde su curul, ella pronunció estas bebidas palabras de disculpas públicas. También debemos indicar que al momento que se inició esta sesión, se preguntó si algún congresista iba a sustentar esta moción de censura. No hubo legislador alguno que se pronunciara, pero finalmente lo hizo el congresista Carlos Burgos, de unidad y diálogo parlamentario. Ahora nos vamos al voto. Vamos a acercarnos al panel de la votación para ver. Es la mayoría de congresistas hábiles, lo ha dicho el presidente del Congreso, de acuerdo al reglamento del Congreso. Vamos a ver ahorita, en estos momentos, vemos también a la congresista. Está en estos momentos mirando la pantalla, el panel, donde está la lista de los legisladores en esta votación. La votación de moción de censura contra la tercera vicepresidenta del Congreso, Leoseli Amurus Dulanto. Están votando algunos congresistas en ámbar. También congresistas en contra, vemos el congresista Camiche, quien está a favor de esta censura. El congresista Cixia también, el congresista Cueto, de Renovación Popular, está votando a favor. Vamos a ver qué es lo que está votando en rojo. El congresista Cueto, Jaure en rojo. Vemos varios votos en ámbar, se ven abstención, son los de estos votos. Continúa la votación, es una moción de censura, 83-34, contra la legisladora, quien se encuentra en estos momentos mirando, al igual que varios legisladores, el panel. Hay varios votos en abstención. Estamos viendo también en el panel que hay congresistas de la propia bancada, la legisladora, que están votando a favor de esta censura. Como ha visto el congresista, Diego Bazán, a la rocera de la bancada, Norma Yarro también. Alejandro Tudela también, según vemos en pantalla. Bazán a favor de la censura. Cabero también. Norma Yarro también está votando en verde a favor de esta censura. Hay varios votos en abstención. Vamos a relatar más o menos el congresista de la Fuerza Popular, Aguinaga, Alejandro Aguinaga, también el vicepresidente, también está votando en ámbar, o sea, en abstención. Congresistas de la Fuerza Popular están votando en abstención. La mayoría vemos también a Rosángela Barbarán, que está en abstención. Don Bustamante también, Castillo, Chacón, Flores, Huamán, Infantes, congresistas Jiménez, Juárez y Zarzaburo, también de Fuerza Popular están votando en abstención. El congresista Morante, el congresista Moyano, también Marta Moyano, está votando en abstención. O sea, congresistas de Fuerza Popular están votando en abstención. Vamos a contagiar hasta estos momentos, de acuerdo al panel tenemos dos votos. Se va a declarar el cierre de la votación. Cierra la votación. El presidente del Congreso ha señalado que tiene que haber 63 votos. Han votado a favor 49 señores congresistas, 14 en contra, 35 abstenciones, más a favor, Acuña Héctor, Rivas Chacara, en contra, Paredes Fonseca, abstención, Heidegger y Revilla Villanueva. No ha sido admitida a debate la moción de orden del día 83-74. En consecuencia, pasa al archivo. Bien, hemos escuchado al presidente del Congreso. No pasó la moción de censura, no fue concedida a debate esta moción. Por lo tanto, manda al archivo esta moción de censura contra la tercera vicepresidenta de la mesa directiva, Roseli Amoros, que en estos momentos sabemos ya que se dispone a volver, a retornar a la mesa directiva, luego de haberse archivado esta moción de censura en su contra. Y continuamos ahora con...